Y si usted sintonizó ahora este programa, sepa que es Cántalo para que se te pegue, que auspicia My Cosmetic Surgery, la clínica número uno del sur de la Florida. De ahí con el chef, vine para acá rapidito a hacerle la entrevista a mi querida amiga Ariane Luisa García. Muy buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Mariela, y buenas tardes a todos los televidentes que nos están viendo desde casa. Ariane nos acompaña porque ella, bueno, además de una amiga, es escritora, especialista, investigadora en My Cosmetic Surgery acerca de todos los procedimientos que se realizan allí. Es más, cuando usted visita nuestro sitio web www.mycosmericsurgerymiami.com, puede leer lo que Ariane y otros colegas, a los cuales les mando muchos saludos, escriben. Ariane, cuéntame, ¿cuáles son las palabras claves que buscan más en Google las personas que quieren realizarse procedimientos y cirugías cosméticas? Bueno, Mariela, las palabras claves que suelen buscar los internautas giran en torno a los procedimientos más demandados, como pueden ser el aumento de senos, el Tommy Talk, el llamado Brazilian Butt Lift. O sea, la transferencia de grasa a los glúteos. Ajá. Esas son las palabras más buscadas, relacionadas con los procedimientos cosméticos en Google. Y luego, otras preocupaciones como los posoperatorios, qué cirujanos podemos buscar en la Florida, qué clínicas son las confiables, más o menos esas son las. Ya, ¿y cuáles son algunos de los temas, digamos, que te han dado más, digamos, que te ha sido más difícil escribir? Porque siempre los escritores, y lo digo también porque soy periodista y conozco cómo es, a veces nos cuesta más trabajo investigar sobre un tema y escribir sobre él. En estos momentos, ¿cuál ha sido el tema que más trabajo te ha dado a la hora de escribir o de investigar, por supuesto? Vale, el trabajo más difícil quizás ha sido el relacionado con una cirugía que es la reasignación sexual. Es decir, es un procedimiento quirúrgico nuevo, relativamente, es muy novedoso, que todavía la sociedad no conoce y que hay mucho prejuicio que lo envuelve. Entonces, hemos tenido que realizar una investigación un poco más profunda alrededor de ese procedimiento para poder mostrarle a los internautas qué es la reasignación sexual. Y ese ha sido el trabajo más difícil. Bueno, específicamente, ¿qué es? Para que a las personas les quede claro. Vale, es un procedimiento quirúrgico que permite la transformación final del paciente transexual, ya sea paciente transexual femenino o paciente transexual masculino. Y es un procedimiento que es relativamente novedoso, hay mucho desconocimiento alrededor. Ariane, y como tenemos nosotros pacientes que van a MyCosmedic Surgery porque además de verlo como su casa, de ver esta clínica como su casa, quieren hacerse ese cambio que tanto desean ahí. Es el caso, por supuesto, de los transexuales. En MyCosmedic Surgery nosotros no discriminamos, no discriminamos, no tratamos a nadie por una raza u otra, por una preferencia sexual u otra. Al contrario, usted puede venir y acá le hacemos el cambio que siempre quiso. Pero bueno, cuéntame, además de eso, bueno, tú me estabas diciendo que una de las cosas que más buscaban los internautas era precisamente el proceso de recuperación. Cuéntame un poquito acerca de esto. El aumento de senos, por ejemplo, ya que tenemos una nota curiosa también que hablará del aumento de senos. ¿Cómo es la recuperación de este procedimiento? La recuperación suele ser una de las mayores preocupaciones de las mujeres a la hora de decidir realizarse un aumento de senos. Es una recuperación que no es muy compleja, pero que sí lleva cuidados como cualquier cirugía. El personal médico de MyCosmedic Surgery realiza un follow-up, es decir, un seguimiento a todos los pacientes en cualquier cirugía, que empieza a las 24 horas de realizada la cirugía. Ese seguimiento se hará hasta el mes, donde el médico considerará si la paciente tiene la alta médica. Y el personal médico se asegurará de que la paciente lo está haciendo todo bien y que la operación ha sido un éxito. Deben dormir reclinaditas, se le dan todas las indicaciones para que la recuperación sea rápida y segura. Y en nuestro sitio web tenemos muchos artículos dedicados a esto. Eso te iba a decir, y de hecho te iba a preguntar, si alguna persona quiere saber sobre un procedimiento en específico, digamos, la depilación con laser, por mencionar algún ejemplo, ¿qué pueden hacer? ¿Buscar qué correo, o sea, dirigirse de qué manera a nuestro sitio web? Ok. Las personas que estén interesadas en algún procedimiento o tengan una duda muy específica, pueden escribirnos al equipo creativo, al correo arianege, arroba, mycosmeticsurgerymiami.com. ¿Puedes repetirlo? Porque no sé si la información está apareciendo en pantalla. Arianege, arroba, mycosmeticsurgerymiami.com. Muchísimas gracias, Ariane.